... Sí, comadre. Ay, sí, yo le cuento. Adiós, sí, lo cogieron. Usted sabe cómo es. Con la tipa en caramaco, comadre. No. Sí. Ajá. Y después el tipo, el tipo del otro día también, sí. Yo aquí, al gran no me la sé, vecina, pero le estoy diciendo. Y después la encaramar, ajá, sí. Lo encontraron encima de Amy. Comadre. ¿Qué diablo es eso, comadre? Comadre, espérese, 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 comadre, espérese. ¿Usted está sola? Comadre, eso pensaba yo, comadre. Comadre, yo creo que yo estoy oyendo vaina, yo lo sé. Mira, 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 mira. Una, una. ¿Por qué la vaina? Comadre, espérese, espérese, comadre. Yo voy a tener que coger para allá. Pues sí, comadre. Ya usted sabe, comadre. Yo tengo aquí dos horas perfeccionando estas cejas, ¿usted sabe? Así no. No, señor. Comadre, yo voy para allá. No, como yo le estaba diciendo. Mire, comadre, mire, mire, mire. Comadre. ¿Por qué? Comadre, yo pensaba que yo estaba aquí sola, comadre. No, comadre, yo no sé. Comadre, yo pensaba que yo estaba aquí sola, comadre. Usted no está sola, no. Ahí hay uno espíritu. Comadre. Comadre. No, usted no. No, yo no sé. Dime. Comadre. Comadre, corre. Comadre, corre. No agarra, comadre. Corra. Arranque. Comadre, yo voy para allá. Yo voy para allá, comadre, corre. Pága ya la patada de mi, comadre. Comadre, corre. Jujita. Pérese, comadre, pérese, loco. Comadre, pérrese, pérrese. Pérrese, pérrese. Pérrese, me subí, me lo mando a la comadre que me dio. Pérrese. Pérrese. Pérrese, comadre. Ay, Santa María, madre de Dios. Rola, pero no sé todos los pecadores. Ahí está mucho salón la cordiala hoy. No, 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 no. Comadre, yo no me violé. Busca el pantalón, comadre. Comadre, yo creo que yo estoy aquí. Oiga, mamá. Usted sabe, comadre, que la mujer, la muchachita, son las que me matan, comadre. La puserita de manejo. ¿Qué sé yo, comadre? Yo no sé eso. Yo no creo ni nada de esa vaina, comadre. Ay, Dios mío, comadre. Comadre, a mí no me violan hoy. A mí no me violan hoy. No, a usted no me violan hoy. ¿Cómo te crees que me va a ir? No, no. Comadre, te estoy viendo esa vaina, comadre. Comadre, es la chamaquita, comadre. Esa es la que me matan. Ay, comadre. ¿Te crees que las muchachitas violan también? Ay, comadre. Pérrese, pérrese, pérrese. Yo tengo que irme para la cocina para ver si resuelvo algo a yo, yo. Déjeme, déjeme. Ay, no, comadre. Pérrese, comadre, comadre. Ah, usted todavía está ahí, ok. Pérrese. Comadre, ¿usted cree que las cosas son las muy funciones? Pérrese, pérrese, comadre, pérrese, pérrese. Ay, comadre. No, no fui yo misma, fui yo misma, fui yo, fui yo. Pérrese. Comadre, pérrese. Comadre. Comadre, así, no, así, no, comadre, pérrese. Comadre, pérrese, pérrese, comadre, pérrese. Comadre. Comadre. No ha parado, comadre. Pérrese, pérrese. Pérrese. Pérrese, 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 pérrese. ¡Suscríbete al canal! 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 Comadre, me van a violar, comadre, con tu pantalón, comadre, me van a violar. Comadre, yo no sé. Pues sí, comadre. Comadre, pero usted no sabe el talento que hay aquí. Yo tengo Dora perfeccionando esta ceja y viene... Pues sí, comadre. Mire, yo tengo Dora, comadre, perfeccionando esta ceja. Usted sabe. Comadre, pero ¿y qué? ¿Negas, hear you? Oh, Dios. Ok, ok, ok. I should open the door a little bit, like, during the video. Yes, good idea. Leave it closed. Leave it closed. Yes. I'll be like, comadre! Oh, shit, I've been recording. We gotta do this take again. Come, Michi. Wait. Wait, Michi. No, you're gonna catch me here. Remember, you're gonna stop. You almost brought me over. You're gonna stop and then you're gonna go there. Ok. So, ya. Dale, vete patrath. Vete patrath. Oh, again? Yeah. No, you don't get what I'm saying, you know. Come on, come on. Come on, come on, come on. Action. Come on, come on. Come on, come on. Come on. Ah. How about to get out of the pan. Hey, you know, what everyone knows.